En el noticiero central de la Televisión Pública Argentina para todo el país, recibimos ahora al Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Un día movido en cuanto a la educación, como lo veíamos en el bloque anterior. Ministro, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias Daniel, Gabriela. Veíamos recién las movilizaciones al Congreso de la Nación, también en Moreno, el paro nacional de los gremios, pedían aumento de presupuesto, aumento de salarios e insisten con la paritaria nacional docente. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, en primer lugar la respuesta es que todas estas consignas de las que están hablando o bien son premisas falsas o bien son consignas compartidas. Por ejemplo, mayor presupuesto. El gobierno va a enviar un presupuesto donde se cumple con la ley de financiamiento educativo, con el 6% del PBI, que es un porcentaje muy razonable, por supuesto que los educadores siempre queremos más plata para educar. Pero en estos momentos tan difíciles, el presidente va a cumplir con lo que manda la ley. Paritarias nacionales docentes. No existe la paritaria nacional docente, nunca existió. En todo caso, el gobierno anterior había armado una mesa para que algún sindicato aliado tuviera cinco representantes y justificara su existencia. Pero no existía porque cuando no hay quien pague salarios, no hay paritaria. Y además, como no nos pusimos de acuerdo, algunos gremios como la UDA hicieron lo que se hace en un estado de derecho, fueron a la justicia. La justicia laboral en primera instancia dijo, no hay paritarias, no existen. La justicia laboral en la Cámara dijo, no hay paritarias, no existen. Bueno, supongo que irán a la Corte y todos deberemos acatar ese fallo. No a la eliminación del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, era otra de las consignas del día. El FONIT está yendo entero en el presupuesto que el gobierno está mandando al Congreso. No al recorte de las jubilaciones docentes. No he escuchado a ningún funcionario, ni en el orden nacional, ni en los provinciales, que ni siquiera haya hablado de jubilación docente. Ni para recortarla, ni para ampliarla, ni para nada. No lo he escuchado. Entonces, queremos mejores condiciones para educar nosotros también. Y de hecho trabajamos todos los días para eso. Los eslogans sirven para hacer una marcha, no para construir la educación que queremos todos, que sea la educación que haga que Argentina deje de ser esa promesa que fue siempre para hacer la realidad que todos queremos. Y muchas veces yo pienso, cuando me hacen reportajes, tus colegas, terminamos hablando de esto, esto pasó hoy y pasó. Lo importante es lo que estamos haciendo en la educación. Lo importante es que el año que viene comience una nueva secundaria donde se va a trabajar por áreas de conocimiento, donde se van a introducir cambios que tienen que ver con robótica, con programación, donde se va a trabajar en forma colaborativa, interdisciplinar, como se trabaja en el mundo, donde le vamos a dar a nuestras chicas y a nuestros chicos las habilidades que necesitan para la vida. Lo importante es que ayer aprobamos con todos los ministros de todas las provincias argentinas un nuevo modelo para la enseñanza de la matemática, que termina con esas fórmulas abstractas en un pizarrón que nadie sabe para qué sirven, que en todo caso uno aprende mecánicamente a hacerlo para aprobar, para ir a la matemática para la vida. Es decir, cuáles son los conocimientos que tenemos que ver. Vamos a ir de los problemas concretos a lo abstracto, inclusive con cosas tangibles para que de los más chicos aprendan y que cada chico pueda seguir su patrón matemático guiado por el docente, porque siete de cada tres personas que terminan la escuela media no comprenden matemática, no comprenden operaciones sencillas. Las becas Progresar, porque otra de las consignas eran las becas. Este año nuestro gobierno invirtió 11.000 millones de pesos en becas. Yo no recuerdo un sistema de becas tan amplio y tan profundo, pero además con una lógica que antes no existía, que era la lógica educativa, porque si hablamos de becas tiene que haber educación, que es que nuestros chicos y nuestras chicas asumen el compromiso, por ejemplo en la universidad, de dar más de la mitad de las materias que cursan, porque la inclusión en educación no se da con tener a alguien adentro de la escuela o de la universidad, se da cuando esa persona sale habiendo aprendido, con saberes significativos, siendo un ciudadano, alguien que puede integrarse en una sociedad más diversa, más plural. Ya vamos a volver a esto de lo que van a implementar a partir del año que viene, que tiene que ver con matemáticas y con otras cosas más que tienen pensadas, pero recién decía, esto que estamos viendo ya pasó, que fue la marcha. O sea, cuando informamos todos los medios acerca de las nuevas reuniones comparitarias, también termina siendo un ya pasó, pero lo que queda en el medio son los chicos, que siguen teniendo varias jornadas sin clases porque siguen los paros y porque no está el acuerdo. ¿Cómo se llega a un acuerdo? ¿Qué es lo que falta? ¿Ceder de las dos partes? No, no se trata de ceder, porque la verdad es que nosotros desde el gobierno tomamos la educación como algo que tenemos que construir, no como un campo de batalla ni como una lucha. Por eso yo decía, en todo caso tenemos que ver qué es para cada uno de nosotros una mejor educación. Sí es verdad que esto produce tensiones, produce tensiones entre un pasado que no quiere terminar de irse y el futuro que está surgiendo. Entonces creo que tenemos que mirar hacia el futuro. Cuando hablamos de discusiones salariales que todavía se están dando en algunas provincias, la verdad no es que estamos hablando de un punto más o menos de paritaria, estamos hablando de cómo se estructura el sistema educativo. Porque cuando uno ve, como en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que de una masa salarial que debe ser alrededor de 100.000 millones de pesos, que 20.000 se gastan en licencias. De las cuales una parte son las licencias de los docentes que están enfermos, de los docentes que tienen que cuidar a un familiar enfermo, o cualquier otra causa realmente justificada. Pero hay mucho dinero en base a una cultura de la licencia, que ahora que está informatizado el pedido de licencia, hemos descubierto que se piden licencias por enfermedades de Cancún, o que un médico otorgó 30 licencias psiquiátricas, o que en la provincia de Catamarca, por ejemplo, creo que 8, 9 o 10 docentes habían pedido licencias psiquiátricas que le habían sido otorgadas para ir a ver el Mundial de Rusia. Bueno, esos que son minoría perjudican a la gran mayoría de nuestros docentes que educan, porque si, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se pudiesen reducir a la mitad, lo cual no es una locura, eso daría un mayor aumento docente. Pero además, ¿por qué todavía se niegan al presentismo? Si el presentismo no es bajar el salario, sino todo lo contrario, hacer que aquel que ha ido todos los días a trabajar pueda cobrar más. Casi todos los regímenes, si no todos estatales, tienen presentismo. ¿Por qué no pagar más como incentivo a aquel que se capacita? Yo soy docente en la universidad pública, y a nosotros los docentes de la universidad pública, por título nos pagan más, si tenemos una maestría, si tenemos un doctorado, y en algún momento llega a ser un porcentaje significativo de nuestro salario. ¿Por qué? Porque si tenemos un docente que va todos los días, porque si tenemos un docente que se capacita y sabe más, eso lo que hace es que haya una mayor calidad educativa. ¿Para quién? Para cada uno de nuestros chicos, de nuestras chicas. Porque el objetivo de un ministro de Educación, el objetivo de una política de gobierno y de una política de Estado, de un presidente de la República, está puesto en los alumnos, en las alumnas. Ministro, otro de los temas que, por supuesto, estuvo muy presente en la marcha y en el paro de hoy, es la agresión con tortura, con secuestro a una maestra en Moreno. ¿Qué sabe del caso y qué se está haciendo para tratar de encontrar a los culpables? Bueno, sé lo que saben ustedes, claramente todos nos hemos manifestado, una aberración, y por supuesto, nosotros siempre, desde que surgimos como opción política, nos hemos manifestado en contra de todo tipo de violencia. Nosotros no creemos en la violencia. Y en este caso, a nosotros, digamos, como educadores, como docentes, que esto ha ocurrido con una maestra, para nosotros es más significativo. Lo que sí sé es que el Ministerio de Seguridad de la provincia está trabajando, está trabajando con la fiscalía, no se conocen todavía novedades, y en cierto sentido es lógico que ello ocurra, porque cuando se comienzan a filtrar informaciones, claramente eso ayuda a los delincuentes, y lo que esperamos todos es que esto se resuelva, que quienes cometieron esa aberración, vayan presos. Moreno nos hace pensar en el estado de las escuelas, hay un fuerte reclamo también por las mejoras edilicias en todo el país, ¿se está trabajando al respecto? Se está trabajando desde el primer día. Lo que pasa, mire, yo fui ministro en la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros llegamos, no existía ni siquiera un censo, no sobre el estado de las escuelas, sino no sabíamos cuántos edificios había. Hicimos un censo, un censo de infraestructura, que nos dio en ese momento que sobre 11.283 edificios había 8.000 que tenían algún tipo de problema, que podía ir desde cuestiones leves como la pintura hasta cuestiones más graves. Y hacia ahí nos enfocamos.